Está de fiesta mi pueblo También su gente bonita Porque es 11 de febrero Es la fiesta más querida Toda la gente se alegre Es la fiesta más bonita Un año más se festeja La fiesta de San Gregorio Es una fecha importante Para todo el pueblo entero Sus calles lucen hermosas Y no se diga su templo Ya va llegando la gente De pueblitos y otros lados Felipe, Sinzuna y Cruz Gorda Santa Juana y los Palmos La estacada y Tepetate O Popeo y también Pascuaro Se escucha en la madrugada Sus alegres mañanitas Con el grupo soñador De esta tierra tan bonita La gente que lo acompaña Se desvela y no se agüida Porque para eso ya está Los ponches y cadenitas Saludos a toda mi gente De San Gregorio de Michoacán Especialmente a la familia Pablo Velázquez ¡Para Don Aude! Las primeras comuniones Bautizos y confirmaciones Se celebran ese día Como ya son tradiciones El Señor Puro y Obispo Nos da en sus bendiciones Por la tarde se pasea Al patrón o por las calles Acompañado de gente Catequistas y el padre Alcados y sus cuadrinos Y todas sus amistades A la raza que radica En los Estados Unidos No se olviden de su pueblo Se los desea un amigo Ni tampoco de su gente De su esposa y de sus hijos Se escucha en la madrugada Sus alegres mañanitas Con el grupo soñador De esta tierra tan bonita La gente que lo acompaña Se desvela y no se agüida Porque para eso ya están Los ponchos y canelitas Música 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 Gracias por ver el video.